Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy, lo de hoy vamos a ir a acomodar la casa. Aquí ya hice este cuadrito, un espacio más. Una de las cosas que les quería contar también es que, por lo menos, lo que viene siendo... Vamos a buscarlo por aquí... ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esto. Solo se puede obtener un secador de carne, no se puede tener más de dos, no se puede tener más de uno, ¿qué digo? La cama, bueno, me imagino que es una nada más. Esto, el campfire también es uno solo nada más. Se pueden tener dos fundidores de Cooper, hablando de eso, me lo voy a llevar de una vez. Solo se puede tener dos fundidores de Cooper. Y, bueno, creo que eso es todo. El secador de carne, se los recomiendo. Es mucho mejor que cocinar la carne. Porque primero no gasta nada. Y segundo, es cura más. Cura más que cocinar la carne, es algo que no tiene sentido, pero bueno. Vamos a acomodar por aquí las cosas. Estaba farmeando ahorita, o sea, farmeé un poquito de madera. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Vamos a poner el... Como ven, ya estoy farmeando bastante para acomodar la casa. Vamos a pasar esto por aquí. Miren la madera como la tengo. Todo eso lo vamos a gastar ahorita. Y la pierna también. Vamos a poner esto por aquí mientras tanto. Ponerlo en esto. Y, bueno, vamos a subir bastantes cosas hoy por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ajá. Lo que por lo menos yo quería subir era más que todo esto aquí interno. Todo esto lo vamos a subir. Esto donde están las mesas, bueno, debería de subirlo más que todo es por subir el... Sí, vamos a subirlo ya que estamos ya. Ay. Bueno, subir las paredes estas sin querer. Bueno, ya que ya se subieron. Vamos a subir las puertas. O sea, acaso cuando peguen... Cuando pongan el PVP... Esto no lo vamos a subir todavía. Vamos a subir esta. Y vamos a subir. O sea, acaso algún día llegan a poner PVP... Estamos... Tenemos las puertas bien. Este, como es el lado de los cofres... Voy a subir... Los que están... ¡Epa! Ya se acabó algo. Es impresionante, ¿no? Se acaba rápido esto, ¿no? Vamos a poner para aquí también. Aquí podemos ponerle tres más. Tenemos para tres más. Uno... Dos... Y tres. Una de las cosas... ¡Ah! Con razón. Pide 30 y 10 para hacer las paredes. Pero el piso pide otra cosa, ¿verdad? Pide 10 y... Y 10... Vamos a hacer uno para ver cómo se ve. Ya que estamos aquí. Vamos a subir uno. Por aquí y por aquí. Vamos a subir los de las puertas más que todo. Ah, bueno, mire. Se ve como una... Un piso de piedra. No sé para qué pide el bronce, ¿no? Pero... Bueno. Aquí está el... El piso nivel 3. ¿Tiene otro nivel? No, no tiene más nivel. Este es el último nivel de piso. Y... ¿Será que hacemos más? Lo dejamos hasta ahí. Vamos a hacer... Uno más para la puerta de abajo nada más. Aquí, por aquí. Listo. Vamos a dejarlo así por ahora. Y bueno, eso es todo lo que... Lo que viene siendo parte de... Lo que le enseñé a... Lo que quería enseñar por la casa. Y ahorita les voy a dejar un... Un pequeño... Una pequeña cosa que hice con un amigo mío. Se llama Superdetado Gamer. Pueden buscar su canal si ustedes quieren. Le fuimos a radiar unas casas y la verdad es que... Fue pura pérdida de tiempo. No hicimos... Prácticamente yo no hice nada. Y bueno, nos vemos después. Les dejo con el... Con el video y... Y nos vemos mañana o... Veo cuando puedo subir otro video. Hola chicos, ¿cómo está? Les agradecemos por todo Gamer. Aquí estamos una vez más en Green Down Subir Bar. Con Eduardo. Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos... Bueno. ¿De ahí no? Vamos a visitar el vecino de arriba esta vez. Vamos a visitar para ver el vecino de arriba para ver que tiene. Bueno, posiblemente... Aquí tiene pullitas. Al parecer. Hasta ahora no hay nada. Ya me salieron... Estoy agarrando los cebollines. Y el agua. A ver si hay agua. Hay que revisar usted allá. Aquí no hay nada. Aquí no... Yo creo que ya yo revisé esta. No me digas que ya yo revisé esta. Bueno, yo... Conseguí un poco de pico. Piedra. Madera. No, yo ya esta la revisé. No tengo nada. Yo tengo... Conseguí un poco de pico. Me voy a ir directo para allá abajo para ver que hay por allá. En aquel parecer sí tengo... Algo que revisar. Mira, a ver si había. Pero conseguiste la llave en los dubios. No había conseguido las llaves. Pero conseguí... Tela que... A mí me cae maravilla. Que no tenía. Ay. Me salió un muertico aquí. Cuánto lo veis. Déjame ver que consigo yo aquí. Aquí prácticamente no hay nada. Lo que hay es... No sé si esperar que salgan los templarios un rato. No, no creo que salgan. Porque no hay más nada. Agarré las tres mesas. Habían tres cofres. Bueno, y eso que les acabo de mostrar fue el raideo de las dos casas. La de arriba y la de abajo. Que prácticamente no hay nada. Así que no les recomiendo ir para allá todavía porque... La verdad es que no se consigue nada útil. Y bueno, espero que hayan disfrutado el video y... Cualquier cosa, si saben algo extra del juego que yo pueda saber, me lo dicen. Chao.